Noticiero Vigilante presenta un reportaje sobre la realidad actual. En 2024, el Ministerio de Gobernación de Guatemala ha reportado un aumento en el trasiego de droga a través de rutas marítimas. Esto se debe a varios factores, incluyendo 1. Adaptación a las redes criminales. Los grupos de narcotráfico están diversificando sus métodos y rutas para el tráfico de drogas, aprovechando las costas guatemaltecas. 2. Aumento de la vigilancia. Con la intensificación de las operaciones en tierra, los narcotraficantes están trasladando sus actividades hacia el mar, lo que complica las labores de control y prevención. 3. Colaboración internacional. Se han intensificado los esfuerzos para combatir el narcotráfico en colaboración con países vecinos y agencias internacionales, pero el problema persiste. 4. Impacto en la seguridad. Este aumento en el trasiego marítimo también está vinculado a un incremento en la violencia y la inseguridad en las comunidades costeras. El MINGOB ha hecho llamados a la población para que dé información y se una a la lucha contra el narcotráfico y ha implementado operativos en el mar. Proexamer. Video y fotografía profesional. Con 40 años de experiencia. Comunícate al 5414-7998.